El legendario teatro chino de Los Ángeles, situado en pleno corazón de Hollywood Boulevard y que este mes celebra su 88 cumpleaños, ha retomado su esencia asiática para homenajear a estrellas chinas del celuloide, desde el director Justin Lin, responsable de tres de las seis cintas de la taquillera saga Fast and the Furious, a actrices y actores de primera línea. Como parte de la ceremonia, Justin Lin, junto con los actores Sha Wei y Juan Xiaomin, de enorme fama en Asia, realizaron la tradicional firma sobre el asfalto frente al teatro, dejando sus manos, firmas y sus huellas como recuerdo imborrable del cumpleaños del teatro, renombrado ahora como el TLC Chinese Theatre IMAX. Entre los invitados se encontraba el actor protagonista de las películas de carreras Fast and the Furious, Vin Diesel, que quiso acompañar en este día tan importante al director Justin Lin. Es un honor increíble estar aquí, para honrar a alguien a quien realmente no reconozco simplemente como un amigo, sino como a mi familia. Construido por el actor Sid Groman en 1927, este 88 cumpleaños del teatro chino sirvió también para remarcar la importancia del mercado del cine en China, el segundo mayor del mundo, y que el año pasado ingresó la friolera de 4.800 millones de dólares solo en venta de entradas, un 36% más que el año precedente. Un 88 cumpleaños muy especial además para el país asiático, en el que el número 8 es considerado como el de la buena suerte, aunque se tratara de una gala pasada por agua en un día gris algo deslúcido pero lleno de sonrisas.